Buenas tardes. Hoy el presidente Biden se sumó a la huelga de trabajadores de la industria automotriz en Michigan. Es el primer presidente que hace algo así y la imagen se queda para la historia. Fue una visita breve, pero encierra un gesto extraordinario en apoyo a un sindicato. Un esfuerzo de Biden por mostrarse cercano a los trabajadores justo un día antes de que el expresidente Trump llegue a Detroit para sostener su propio evento. Y nada de esto debe perderse de vista que los dos están en campaña. Javier Vega viajó a Michigan y preparó este reporte. Una imagen para la historia. Biden es el primer presidente en funciones en unirse al piquete de una huelga. Un poderoso mensaje de apoyo a los trabajadores sindicalizados en medio del paro simultáneo que afecta a las operaciones de tres grandes automotrices en varios estados. Les está yendo increíblemente bien. Lo mismo debería ocurrir con ustedes, dijo en un breve mensaje a través de un altavoz. Una petición de aumento salarial con respaldo presidencial. Pues nos enseña que realmente sí es un presidente que le importa la gente normal, la gente que estamos trabajando todos los días, más que cualquier otro presidente. Es mera publicidad, porque hacerlo hasta ahora, cuestionó Heather, quien recién fue despedida de la planta donde trabajaba. Junto al presidente Biden, el líder del sindicato de trabajadores automotrices, Sean Fein. Que agradeció el gesto del mandatario tras haber criticado públicamente al expresidente Trump, quien estará en Michigan este miércoles y también hablará ante trabajadores automotrices en una batalla adelantada por el respaldo de los sindicatos en un estado electoral clave. Joe debería sentirse avergonzado de presentarse ante esos trabajadores incansables a los que apuñala por la espalda, criticó Trump en su red social, calificando la visita de Biden como un truco de relaciones públicas. Ese voto de bloque de sindicato es clave para una victoria y un estado donde los márgenes de victoria son bien estrechos. En tanto, la huelga que recién se expandió está por entrar a su día 13, mientras las automotrices reportan progreso en las negociaciones, aunque aún con diferencias por zanjar. No está bien que estamos con la inflación como está, y apenas estamos viendo cheque a cheque. Queremos llegar hasta donde podemos llegar para que nos traten con igualdad, que nos traten bien a todos, que nos den nuestros derechos. Javier Vega, en Michigan, ¿cómo van las negociaciones después de esta visita del presidente Biden? Julio, buenas tardes. Las negociaciones están activas y en pleno desarrollo, lo confirma a esta hora la Casa Blanca. El presidente Biden estuvo aquí en Detroit por tiempo limitado, prácticamente hora y media, pero viajó desde Washington con varios funcionarios, entre ellos la secretaria del Trabajo en Funciones, quien ha permanecido aquí en Michigan y tiene instrucciones muy precisas de continuar estas conversaciones, tanto con el sindicato como con las automotrices. Julio. Bien, muchas gracias, Javier. Sin precedentes estas imágenes que nos muestras. Gracias. Gracias.